Hemos hecho una inversión en educación que se ve. Hemos sacado adelante la beca salario. Hemos logrado hacer de la educación la mejor inversión. Hemos diversificado nuestra oferta turística y estamos hoy como la decimentidad en destino turístico del país. Quiero decirles que con seguridad hay inversiones. Con inversiones hay mejores empleos y con mejores empleos hay mejores condiciones para la convivencia.